Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy te mostraré el cultivo de calabaza de maceta que ya anteriormente lo había hecho, pero con algunos inconvenientes. Ahora he cambiado todo y he encontrado información interesante entre amigos y línea. Mucho he aprendido de todos estos datos de esta planta que es tan importante para una mejor calidad o mejor protección para la planta en cultivo con maceta. Y conforme vaya efectuando el cultivo y el cuidado, te mostraré estos detalles tan importantes para que esta planta esté de las mejores condiciones y la mejor producción de ella. Sin antes de empezar, quiero decirte que mi nombre es Carmen, estás en Cultivo Alternativo, gracias por estar aquí. Y pedirte que si te gusta, te sirve la información, la compartas, les me des un like, te suscribas y dime qué opinas. Y comienzo a hablar de la primera parte de la planta. Y aquí te muestro el germinado de estas semillas. Me puse a germinar algunas semillas, dos diferentes tipos de calabaza, para tomar la que germinara. Y esto sucedió, simplemente cultive las que germinaron. Fueron 12 y solamente me germinaron 6 y te las muestro. Y te voy a mostrar lo importante de esta parte del germinado. Cuando pones tus semillas a germinar, el piquito de la semilla va hacia arriba para que salga más rápido el germinado, porque de otro modo debería más si fuera del otro modo. Y cuando el cultivo comienza a salir, las hojas comienzan a salir, esas dos hojitas primeras se llaman cotiledones. Y sale una tercera hoja que es la que te va a dar la dirección de donde la planta va a empezar su crecimiento. Esto es importante si lo vas a cultivar en una maceta, para que le des dirección y te quede centrada la planta. Esta planta que tú ves aquí, esta calabaza, ya tiene dos meses cultivada. Ya como ves ya tiene sus hojas y está saliendo mucha flor, ha salido mucha flor masculina, pero no me han salido ninguna femenina. Me han dicho que le corte alguna de las hojas. Aquí también ya cometí yo un error, pero ahorita te lo menciono. Bueno, este problema consistía en que tenía demasiadas hojas y tenía que cortarle hojas. Al momento de cortar la hoja, el corte del tallo que pega al pedúnculo, lo hice no de una forma adecuada, porque se lo corté que hasta el fondo y me dijeron que no, que solamente la hoja le cortara, porque esos tallitos que pegan al pedúnculo iba a ser un equilibrio para que las calabazas a veces se ponen demasiado pesadas. Y mi intención es que una de estas crezca y se queda, se quede como para producir semilla. Entonces requiero que los tallos se queden, aunque parece que algunos se secan, pero es para que produzca el equilibrio y el soporte suficiente para la calabaza. Aquí te muestro las dos diferentes tipos de hojas de las calabazas que cultivé y ambas tienen forma como de corazón, aunque una tiene las manchas en la hoja y la otra simplemente verde oscura. La del verde oscura tiene una calabaza color oscurita, mientras que la otra que tiene como forma de corazón, pero seccionada, creo que se llaman foliatos, esa tiene el color de la calabaza, es un poquito más clarita. Pero ambas están diferentes, al principio creí que se trataba de una plaga. Y una de las otras cosas que es muy importante, que no quiero que se me olvide, es el sustrato. Que este debe ser arcilloso, con alcalino de 5 a 6, que sea rico y orgánico. Y si lo abonas al principio, esto hará que se refortalezca y produzca humus a la vez, y esto le da más sustento a la planta. Si lo abonas con minerales, esto va a ser de nitrógeno, potasio y fósforo, donde el potasio va a ser más elevado que el nitrógeno y el fósforo, es 30, 60, 50. También se riega de 4 a 5 veces a la semana y esto se puede combinar con maíz o con melón. Cuando comenzaron las flores, solo comenzaron puras flores macho, y de repente, dos semanas, me sale la primera calabaza con su flor. Aquí tuve que estar atenta para poder tomar un pistilo de la flor macho y poder ponérselo adentro de la flor. Pero aquí te muestro las otras dos calabacitas pequeñas. En una tiene 5, en otra tiene 6, en otra tiene 2. Y así está, son las primeras. Mira, aquí te estoy mostrando cómo polonicé manualmente la calabaza. Abrí una de las hojas macho, le tomé su pistilo y se lo puse ahí. Después tomé otro y ahí mismo se la dejé en la flor. No sé si fue correcto, pero lo hice. Y pues había muchos insectos ahí, tal vez ellos tuvieran que haber hecho ese trabajo así, pero no quería arriesgarme, así que lo hice para que así me pudiera producir más. Mira cómo se enroscan las hojas cuando se cierran. Esto es muy interesante porque resulta que las hojas solamente duran 4 horas abiertas y luego se cierran. Y solamente por la mañana cuando empieza el sol. Esto es curioso, yo no lo sabía. Había comido mucha calabaza el año pasado, flor de calabaza, perdón, porque la había plantado, pero me la pasé comiendo flores y no se daba ninguna calabaza porque me las acabé. No sabía distinguir entre lo que era una flor macho y una flor femenina. Pero me quedo con esta flor como se ve. Es una belleza. De verdad que la naturaleza es sabia y a veces hace cada cosa que uno ignora de lo que está haciendo. Cada movimiento tiene una razón de ser. Aquí te muestro las calabacitas que están en la parte de atrás. Se alcanza a distinguir algunas. Y también se distingue bien como los tallos corren con la hoja, que son más largos cuando son flores macho. Mientras que las de flores femeninas son los tallos más cortos. Se ve los tallos que pegan a lo que se le llama el tallo soporte, que es el pedúnculos, creo que se llama, y es la parte que tiene más soporte. Es la parte que de la calabaza tiene más fuerte. La de las flores se ve como tubular. También lo que se distingue aquí son las arcillos o antenitas o esos cablecitos delgados que se ven, que es soporte mecánico a la planta, que son plantas zapadoras, por supuesto. Y a medida que se trepan, producen más y se agarran de cualquier superficie que les toca. Y se enrollan fácilmente y rápido. Son muy rápidas. Bueno, es impresionante todo lo que aprende uno aquí. También me ha resultado una duda que me ha salido en el momento de que estuve buscando información y alguien que me lo hizo ver. Y este es sobre el nombre de la planta. Muchas personas le llaman planta de calabaza, otras simplemente le dicen calabaza. Pero esta persona, que es amigo, me dice que no se dice calabaza, que se dice calabacera. Yo tengo una calabacera. Que no necesito decir la planta de calabaza, que al momento de decir calabacera ya es una calabaza. Sé que hablamos casi el mismo idioma, ¿no? Pero somos de diferentes nacionalidades y esto hay un cambio. Pero de cualquier modo hay una forma original o práctica de cómo decirle. Si a alguien le gustaría informarme, decirme si esto es así. Si me pudieras ayudar, hazme el favor de decirme si en tu país también así se dice. Solamente dime cómo tú le llamas a la planta de calabaza o la calabacera, como sea. Si esto es así, ¿qué te opinas? Si te gustó o qué fue tu impresión de este video. Déjame decirte que esta calabaza la estaré cuidando para que todo el proceso de crecimiento y desarrollo. Y así a la vez ver cómo se crean las semillas y poder sacar más semillas de estas calabazas. Porque me gustó su forma de que germinó y cómo está creciendo y dándome calabazas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Carmen. Estás en Cultivo Alternativo. Hasta pronto.